hola qué tal gente cómo están espero que muy bien acá nos encontramos en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo y en esta ocasión tuve que ir a sacar a julissa de su cueva porque no quería venir no me acompañaste a comprar los cohetes y no me quería hacer acompañar a quemarlos está lloviendo está lloviendo desde las 6 de la tarde más o menos que ha estado lloviendo estoy diciendo yulissa estaba briciando desde las 6 de la tarde entonces no había podido salir antes ya va a ser medianoche a ver si nos da tiempo de quemarlos ahí te lo vas a quemar hasta quebrada del año pasado de eso entonces ya compré dos de esas a ver qué tal pero hay que ponerlos a nuestro lado digo yo porque aquí está peligroso entonces vamos a quemar los cohetes para que ustedes vean cómo despedimos el año 2021 así que empezamos y la candela empezamos con el vídeo pero estamos tratando de prender la candela y para prender los cohetes la típica candela pero a ver si va a agarrar porque no trajiste un botecito eso le iba a decir vamos a ver si se puede yo creo que ya quedo a la granja aquí ponlo mira ponla en la tierra ponla en algo y solo ponlo en mi pie ahí está ya la candela el juego ahí estamos vamos a empezar a quemar entonces que veamos este mira este es un volcáncito eso se puede quemar con un tangela se puede quemar con pero ponernos lejos porque de repente se cae para allá para los cohetes aquí no aquí sí ahí está ese me dijeron que eran cohetes oye fíjate ahí porque si no una peroncha moscado ese me dijeron que hace que hace no sé no me acuerdo que hace no me acuerdo que me dijeron pero vamos a ver echa fuego no 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 es un volcáncito nada más pero mejor me quito porque se va hasta el cielo que pasa nunca que no se quemen los alambres esto el volcáncito del ratoncito es un volcáncito es estuva está caliente vamos a tirarlo pero tirarlo lejos esa no sé ni que vaya a ser la verdad nunca lo he quemado ya me acordé cuál es ya me acordé cuál es el doble impacto es doble impacto me dijeron aseguró que iba a ser chispitas sí un volcáncito nada más bueno otro otro más un volcáncito esos son los más pequeños imagino que no va a ser tanto imagino que no va a ser tanto entonces vamos a agarrarlo este está más bonito que el grandote me gustó más me entiendes no otro más eso es advertencia y se mueve en el suelo en pinta y chispas algo así como claro que no te vas a ver ni cómo será pero dale dale que mal espérate me voy a hacer un lado porque capaz me tiras en la patricia dale y si se viene por acá donde están los cuetes como se llama ni me acuerdo como se llama pero ahí está voy a dejar el video arriba para que vean cuando los compré y ahí me dijeron los nombres la verdad como yo no sé de cuetes casi yo lo único que quemaba eran cuetes normales ¿estás a quemar vos? dame agregame voy a quemar una bomba ay ay esta quiero quemarme a la pena si nos bajas duro ay esta si nos va a dejar solos si te tiro la cámara no va a ser mi culpa ahí está el encendedor si espérate para allá lo voy a tirar ya no miro bien espérate espérate yo digo que te miras bien ahí venite ahí tenés cuidado porque ahí te dejé el encendedor atrás a tu mai puro el chavo lo he hecho ya tiralo 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 ahí está el encendedor ahí está el encendedor aquí veo se llama fuente baby ay no se le ha hecho la lucecita se le ha hecho la lucecita se le quemó el regafón ay pues mal el final va así que se le ha hecho la lucecita es como es como 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 pillicracker dijiste no una gallinita échate le pregunté a la muchacha si la gallinita volaba que si era la mademosa la chavuela no 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 algo ha sido se le ha hecho dos cantajes hay ay 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 ahí está ya se echó su canto yo dos cantos es un gallo no es una gallina ah ay ay eso sí mira mi miedo la verdad te acordás si eso sí la mía por aquí allá ve ah para grabar ah entonces allá si la verdad no me piensas dale jajaja pero ponelo bien recto a modo de que sea así no me entiendo el padre de que éste se va muy alto mira ahí hay una ahí hay si lo acabamos de poner en el motor en el potrero seguro de tu potre aquí y ahí prender agarralo dale dale en mi cabeza ay ese güiro me bajó, tal vez si, tal vez si están al mismo por eso medianoche chiquititos que yo me acuerdo que estaban prohibidos, ¿te acuerdas que habíamos prohibido estos? creo que sí no sé para los que nos conocen, ellos son de otro lado, en otros países, ellos se llaman de otra forma ¿sabes?, porque se parece al chile, ¿no? sí, parece al chile este es un chile aquí en Guatemala, entonces estos no hacen mayor cosa, más que, más que ya chiquitas, ellos son un chile de pico ¿qué? ¿qué? ¿eso no hace? sí, parece parecía ya no sirve de baja calidad, ¿no? rayos, ¿a qué hora van a hacer? ay, mía ay, ay, hilita ají naeny ya me has sacado el ojo ¿jejejeje ya, mi sombra? se debe presentarse un ojo ya estoy perdiendo ay no padre venido vencedor vas a patar los ojos, mano son traidores opérate Exportanz chinga la vista, mi amor chinga la vista pero si eso era chinga la vista casa ¡Dámelo a comer! Como que trae dulces Vamos a tirar uno ¿Lo tiras vos? Va Me dieron Me voy a tirar ese primero Pero tiralo para allá arriba No, para allá arriba no O sea, Yulisa tirando esa pelotita No, era uno ¿Lo tiraste? ¡Ay, Sintepito tiraste! Tira la bolita Esta bolita va a tirar No sé ni como se llaman El video van a ver ustedes cuando voy a comprar porque yo no me acuerdo ¡Ay, se abrió! ¡No abrió! Entonces no se tira así Entonces ya no va a hacer Ya no va a hacer nada Lo quebré ¡Ay, solo me quedó mi coche! ¿Qué se hacía ahorita? Se quebró la pelotita Ahora con el encendedor aquí Pero estaba muy corta la mitad Ya lo llevo yo Te lo vamos a poner bien aquí Está muy corta la mecha Yo no le encuentro chiste a esa cosa Entonces No sé qué hace la verdad No sé qué hace pero vamos a averiguar ¡Ay! 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 Entra mi candela Entra mi candela ¿Vos es el gallito o la segunda? No, no es el gallo Dale, dale ¡Dale, dale, dale! A ver si lo prendí A ver si lo prendí ¿Será que era girar o qué haces? No sé, mentira ¡Ah! Era humo Yo maté mi humo ¿Cuánto te costó el humo? Es que sales pero yo no me acuerdo Alumbraba, usa mi puente ¿Cuál es el chistepito? No, era una cosa azul Está de meta ¿Qué era el chistepito o qué? Era una cosa azul Era una cosa azul Bueno, estas cosas no mucho me gustaron La verdad no hacen nada Voy a tirar una mariposa Una Una El relámpago Esa creo que se pone en el suelo En el suelo para que vuelva Mira ¿Por qué les pondrán mecha tan cortita? Digo yo Ahí está ¿Y el encendedor? ¿Prendelo? Por arriba Ahí está, Yulis Esa no hace mayor cosa Solo se elevan nada más No hace mayor cosa Solo incendian los terrenos Cercanos ¿Qué más? Aquí hay otra cosa ¿Qué vas a hacer? De esas que... No, esas son Mira, estas cosas No sé ni que sea la verdad Perdón, pero no me acuerdo De los nombres Esta cosa Ahí está Prendelo Es como una casita Un honguito Creo que es un honguito se llama Mejor me alejo Porque no sé si explota O algo Azul Ese es tu extremo Lástima que solo compré bull Oye, que buena Todavía, pero no Está abajo Arriba Bueno, y ya Ahora las estrellotas Una que más estrellota Y una Una estrellota Estas estrellas Estas no son las que tienen ¿Verdad? Tienen así ¿Qué más? Son bien grandes Estas me gustaron diez El paquete Creo que yo trae cuatro Son bien bonitas Pero a lo lejos de la metralladora Pero si no Ya casi es media noche Entonces estamos a la carrera Ahí porque si no Nos van a agarrar La media noche Ahí grabando videos Denle más emoción Un 10% más emoción Ahora te voy a agarrar Si las quemas Si las quemas Si las quemas Si las quemas Es mi culpa No sé Hace malabares Estirarlos para arriba Y entonces Como hacen los diez Los del semáforo Esas no son las que traen chispas Te digo ¿Qué traen? ¿Cómo se llaman esas estrellas? ¿Qué más? Saber Ah, Saber No, bueno Eres una estrechota Yo te voy a quemar una barra Una barra Una barra Una barra Es la barra de luces Es la barra de Harry Potter Dale, chavo Bola, bola Si quieres te ves de mi luz No, porque no se va a ver No, no, pues Ah, es que está Tú trae la mecha ahí Vos ahí me vas a pasar así Ah, no ¿Tienes que agarrar eso? A ver Ahí está Agarralo Porque te estira Ah, conmoción Uh ¿Dónde están? ¿Dónde truena? No, mira Vamos a chavar Mi cabeza Acá Ah, te voy a pasarme para el otro lado Ya te voy a quemar tu cintura Jajaja 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Mira! ¡Te está saliendo humo! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hashtag! Hay que cuidar el medio ambiente ¡Jajaja! Prácticamente ya quedamos todo el humilde Sí Vamos a quemar la metralladora Ahorita Vamos a quemar la metralladora Sí, porque ya queda solo Bombas Esta es otra bomba, voy a quemar esta bomba Queda más chiquita que la otra Es un heavy encendedor Prendete el encendedor en tu pantalón No voy a tronar tarde Pero tiralo bien duro, bien lejos Lo que digo No, no, no No, no, no Esa cosa ni siquiera prendió Ah, sí Toda falta que la mecha se haya mojado No, ahí está ¿Eso creo? Ahí sí echa no humo creo No No, ahí está, ve Sí Tiene todavía una luz de esperanza Creo ¿Anave? Eso es lo que pasa, yo creo que a la gente le ha pasado de que hay bombas, hay cohetes Se pierden los cohetes, yo perdí uno No se pierde, sino como que no tiene, no está prendida, pero sí está prendida y depende Y después aparecen los accidentes Sí, después te brotan la mano ahora ¿Y ahora? No vas a trotar Ay, no te estaba sacando cabeza Yo te dije ¿Te puedo que va a tu estreno? Dale pues Vamos a ver, valientemente me voy a acercar a ver si esa cosa tiene Ay, sí ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Si está tirando ¡Ahí está, mi hija, te lo dije! ¡Ahí está, mi hija, te lo dije! Esa va a trotar, no más que la otra No, eso no me pide Así va Hasta los pelos No, 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 no No, 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 no Mi hija no esILLa Bueno, vamos a ver Bueno, esta que mala me trae ahora Esta прибora Esta es demis cinco metros Ustedes vieron el video Fui en cuenta que yo compré esta Y bien,итель자 Estaba como con aluminio Esta trono más que la comparsa O sea, sentí que era como que, ¿cómo le dicen eso vos? El... 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 Feliz Navidad, y va a ser feliz año nuevo. Esto es de 5 metros. Me iba a llevar muchachos, tengo una metralora de 25 metros, le dije yo, porque como veis, se me había confundido, porque me había dicho, la metralora de 5 vale más. Y vos, ¿cómo le dices el precio? Ya se queda así, ya. Tiene pisto. Es de 25 metros. Pero se la podemos añadir, joven. Si, está algo larga o... Sí. Supuestamente no es de buena calidad, eso, a ver si está. ¿Por qué no es de buena calidad? Me da miedo quemar esto, no sé, la verdad, que mejor le voy a poner una basurita aquí, ve. ¿Será que agarra? ¿No le da miedo? Está muy cortita la mecha, ve. Después le voy a poner una basurita aquí. Allá lo dejamos. ¡Corre! Ay, a mí me da miedo. ¿Cuánto falta, pues? Ya hubiera tronado porque está cortita la mecha. Vamos a poder. ¡Eso, su madre! ¡Eso, su madre! ¡Eso, su madre! ¡Eso, su madre! ¡Ais, su madre! ¡Vamos, su madre! De lejito, de no hacer comenz. ¿Tiene que tronar bomba? No sé. Bueno. Así es como llegamos al final del video, vamos a despedirnos Julissa porque ya es medianoche Son las, para que vean ustedes a ver si se va a ver va, 12 menos 10 son la cuestión, 12 menos 10, así que vamos a despedirnos Muy bonita y toda la quemazón pero hay que barrer entonces, también es bonito quemar pero hay que estar responsables y barrer toda la basura porque quedó bastante basura acá Vamos a barrerla en unos instantes Y bueno, así es como llegamos al final de un video más, ojalá les haya gustado y pues este video es especial porque es el último video del año Bueno, va a ser subido el día de mañana 1 de enero y queremos desearles un feliz año nuevo, gracias por la gente que nos ha apoyado en el canal Gracias Julissa también por el apoyo que me has dado, por acompañarme cuando has podido y pues gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo Sí, esperamos que se siga cumpliendo la meta, de verdad que cada día haya más gente en mi canal Para este año sí, sí, ya mando la plaquita Ojalá, ojalá y vamos a seguir con Dios llevando contenido para que ustedes puedan seguir viendo a través de esta plataforma Los mejores deseos, espero que este año que viene pues se la pase muy bien, que sea un año bendecido, que sea distinto a este año Que pues lamentablemente pasó lo que pasó, así que pues, primero ya estamos bien para el próximo año, estamos aquí todavía Ojalá que y Luis de Guate no me vaya a faltar un infinito Vos te vas a casar y ya no No, yo no me voy a casar Entonces, cuídense mucho, sonrían lo más que puedan y gracias por el apoyo en este año 2020 Feliz año Hasta el próximo video, cuídense, adiós 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 Adiós